¿Qué es la falla eléctrica? ¿De cuánto tiempo más deberán esperar sin suministro eléctrico? Hay casas, viviendas, edificios de oficinas, centros comerciales afectados. Se está descomponiendo la comida, tan difícil de conseguir en estos días, en las neveras de nuestros vecinos. Hay adultos mayores y hay niños, infantes, afectados por falta de ascensores o porque simplemente no hay agua por la falta de electricidad. Yo quiero en este momento, en primer lugar, anunciar que el plan de contingencia que se activó ayer y que implicó cierres de calle, toma de 17 intersecciones que estaban sin semáforo, rescate de personas atrapadas en ascensores, evacuación de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños. Todo ese plan de contingencia en manos de Polichacao, Salud Chacao y Protección Civil, se mantendrá en pie mientras que dure esta contingencia. Ya llevamos 24 horas y estamos preparados para prorrogar esta contingencia por 24 y 48 horas si fuera necesario. En segundo lugar, hacer a nuestros vecinos un llamado a la calma, pero sobre todo a las autoridades competentes para que resuelvan el problema. Es absolutamente inaceptable que después de 24 horas sin suministro eléctrico, las autoridades de CorpoElect lo único que nos digan es que puede tomar de 24 a 48 horas más resolver este problema. Un servicio de primerísima necesidad tiene que estar preparado para restablecerse en lapsos muy perentorios. Estamos viendo desde Chacao hoy la quiebra, la bancarrota de los servicios públicos en Venezuela. Aquí no viene una empresa de servicios públicos del Estado a prestar mantenimiento preventivo, sino es cuando hay un reventón. Tiene que reventarse una tanquilla eléctrica o un transformador para que venga CorpoElect. Tiene que reventarse un tubo de aguas blancas o negras para ver si aparece hidrocapital. Es la quiebra de los servicios públicos. Solo los servicios que presta la alcaldía son los que funcionan en el municipio. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que se aboquen a resolver cuanto antes este problema, entendiendo que hay una tragedia de por medio y que necesitamos que el municipio funcione. La alcaldía está, mientras estamos aquí hablando, las oficinas administrativas cerradas, como muchas otras empresas y oficinas en el sector del Rosal, por falta de electricidad. Alcalde, brevemente, ¿continúan inoperativas las actividades administrativas en la sede Polichacao luego que fueran utilizadas para albergar a los reos que allí están brevemente? Bueno, desde el domingo tuvimos un motín en Polichacao, a raíz de eso tuvimos que sacar de los calabozos a más de 140 detenidos y nuestros policías estuvieron en labores de custodia allí por 36 horas mientras reparábamos los calabozos. Albañiles, herreros trabajaron allí y anoche, luego de 36 horas, pudieron regresar los detenidos que estaban en las áreas comunes de Polichacao hacia los calabozos. Quiero exhortar también al Ministerio de Asuntos Penitenciarios para que nos entregue los cupos para que los detenidos que están en Polichacao puedan ser trasladados a los sitios definitivos de reclusión, sean cárceles o centros paraprocesados.